Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour, Arte Describe. Hoy les traigo el proceso de una de las páginas de mi Smash Casero. Este álbum lo conseguí en todo un artes por si alguna le interesa y tiene la ventaja que le puedes adicionar hojas. Aquí van viendo más o menos cómo lo llevo y estoy atrasada. Entonces apenas voy a hacer la página de octubre donde tengo como los disfraces de mi niño. Ese mes se disfrazó tres oportunidades. Entonces, la verdad yo cuando son tan pequeños no gasto mucho en disfraces porque ellos a veces no les gustan, o a mis hijos no. De pronto el pequeño un poquito más que el grande, pero el grande le poníamos el disfrace, le tomábamos la foto, había que quitárselo, o sea, botamos plata en disfraces, la que ustedes quieran. Yo comprendí que antes de los 5 o 6 años es bobada porque los niños son sudando, acalorados, llorando. Entonces, como les decía, fueron tres los disfraces. Entonces, disfraces todos tres artesanales hechos en casa de un día para otro. Uno es de pirata, que enseguida lo van a ver. El otro es de... Ese es el típico antioqueño que celebramos acá, pues como la independencia de la ciudad, el del departamento. Y el otro fue el chavo del ocho que hicieron en la cuartería el día de la vecindad. Entonces, con ropa de él, el de pirata, me levanté a las 6 de la mañana a pintarle la camiseta. Yo por allá tenía el corso, este palojo del niño grande. Él tenía un machete del disfraz de campesino. Y entonces le hice la bola para que quedara como una espada. Estos son los diecats que voy a utilizar. Son de vainilla scrap. Ellos los venden, pues. Incluso esta hojita la venden aparte, esta que están viendo acá. Y de ahí, pues, voy a sacar como muchas de las cositas. Por si les interesa, voy a utilizar esta pega que después me di cuenta que no me está como funcionando, se me está como secando. Esa la compré en todo, en artes. Entonces, lo que hice fue inicialmente ubicar como las fotos en escala. En escala y en una tarjetita voy a colocar como el texto y lo que lleva. La verdad, este chicuelo sí disfrutó mucho. Y fue una novedad en la cuartería porque todos iban, digamos, el día del pirata, todos iban con el gran disfraz. Y ese día hizo mucho calor y esos pobres niños lloraban. Cuando yo llegué por él, todos eran sudando. Ellos querían que les quitaran el disfraz y no querían. Entonces, son como con esa contradicción. Y la profe me decía, en cambio, Mateo, eran esa felicidad jugando con todo tan tranquilo. Porque, miren, si ahí notan, yo le puse una camiseta, le corté las mangas y le pinté aquí unos huesos en la camisa con pintura acrílica a las 6 de la mañana. La cachuchita la tenía y el... Ay, se me olvidó. Este cosito para tapar el ojo y como les dije, le hice la espada con nada y cogí, ahí no se ve, pero cogí una correa mía que está llena como de calaveritas. Como era delgada, me sirvió para hacerle como una pulsera en la mano así grande. Entonces, se veía llena de calaveras, muy bonita. Y se veía todo soñadito, todo bonito con su disfraz. Y cuando caminaba con sus calaveritas en la mano, como si tuviera muchas pulseras. La verdad, quedó muy bonito. Y el del chavo del ocho, pues una pantaloneta, una camiseta, rayas, una cachucha y una mano de pecas. Y la cargadera, pues que no puede faltar. También, ese sí era... La idea era que todos fueran con un disfraz casero. Las niñas se veían hermosas de chilindrina. Fue de verdad que un día muy bonito para ellos. Y ese sí lo disfrutaron todos más, porque ese no era el día del disfraz costoso. Sino que la instrucción de la guardería era que todos fueran como con cosas hechas en casa. Para como aumentar la creatividad de la gente y de los niños. Y no estar pues como pidiendo tanto. Y el de campesino, pues el de la antioqueñidad, así le llamamos a esa fecha. Y cada año sí se celebra, como por ley. Se celebra en todos los colegios. Y van de sombrero, de jeans, de camiseta, camisa blanca. Realmente llevaban los campesinos. Y bueno, esa deca que coloqué ahí, el conejo me gustó mucho porque queda como en una ventana. Me pareció muy lindo. Estas estrellitas, este sticker los compré en Panamericana. Y todas las estrellitas son distintas. Me gustó mucho. Y bueno, les llené como la página de estrellas. Porque creía, pues me parece que debería ser una página muy colorida. Este de daica lo armé aquí con todos estos adornitos que vienen en el set que les mostré. Para que me le diera como ese toque arriba que lo veía como muy vacío. Y también le pegué como unos pajaritos. Estos pajaritos también los compré en la Panamericana. Me parecieron muy lindos y le dan un toque muy bonito. Además que a él le encantan los animales y los pajaritos. Entonces me parecieron ideales. También le puse por ahí unas caritas felices. No felices. Son caritas. Las unas con gafas como disfrazadas. Entonces me gustaron mucho para esta página. Y le coloqué. Acá le estoy colocando la fecha. Ya la había dañado. Ya le había colocado 2017. Y en 2016 me tocó tapar y volver. Pero bueno, en Scrap, gracias a Dios, todo se soluciona. Y le adicioné una foto que yo tenía de él. Donde él se puso unas gafas al revés. Ya la tengo creo que en el de mi vida en Scrap. Pero quería tenerla acá. Y bueno, el texto que me faltaba. Me gustaría mucho que me dejaran en un mensaje. Qué videos son los que más les gusta ver a ustedes personalmente. No que yo les haga, no. Los que ustedes buscan normalmente en la red. Que si vine a álbumes. Que si le haya dado. Que es lo que más les gusta a cada una. Como para conocer un poquito más de cada una de ustedes. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte y Scrap. Que mi nombre es Gloria y que suscríbes es gratis. Si les gustó el video, me regalan un like. Y si no estás suscrita, suscríbete. Un beso. Chao.